Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Deportivo Cali, el campeón, ha logrado su primera victoria en el Campeonato Profesional Colombiano después de tres derrotas consecutivas y creo que eso ha sido lo más importante en el partido de hoy. Gol de Sebastián Leiton, el volante chileno que marcó en un zapatazo después de una habilitación de Velasco en la primera parte. Tal vez, a propósito, Velasco fue el jugador más interesante, el más destacado por los lados del conjunto verde y blanco. Hoy el Cali actuó con Acevedo en portería, Aldair Gutiérrez por el sector derecho, por el izquierdo Tello, los centrales fueron Marsiglia y Caldera. Sigue siendo una defensa bastante joven la que presenta el técnico Dudamel. Después, en el medio campo, cambió la figura. Creo que es la primera vez que Dudamel juega con esta figura. Robles delante de los cuatro como volante central y actuó con dos volantes internos. El chileno Leiton por derecha, por izquierda el pelado cabezas. Extremos estuvieron por derecha John Vásquez, por izquierda Velasco y en el frente de ataque Angelo Rodríguez. Digamos que en esa forma como jugó hoy el Deportivo Cali, Leiton se mostró un poquito más, tuvo la posibilidad de pisar más el área. Parecería ser que el chileno tiene más la condición de llegar al ataque que de defender. Eso lo tendrá que definir el técnico Dudamel que lo conoce más a Leiton. Pero en estos primeros partidos, viendo al chileno, creo que se siente más cómodo llegando al ataque que viniendo a dar una mano en defensa. Por eso de volante interior tuvo más esa posibilidad de aparecer. Se quedó en el segundo tiempo. Le falta en la parte física al volante chileno. Y a propósito de los nuevos, pues Aldaire, el lateral derecho, Aldaire Utrecht, todavía le falta también. En el primer tiempo aportó en salida, pero también se fue quedando. Y Mosquera, que fue el otro de los nuevos que entró en el segundo tiempo, se ve que lo intenta, pero le falta. No sé si en la parte atlética o en la parte futbolística seguramente viene de jugar muy poco. Y la verdad, se le siente que aunque lo intenta, todavía le falta a Mosquera. El equipo debe mejorar muchísimo con la llegada nuevamente del portero de Amores, aunque Acevedo me parece que lo cumplió muy bien. Pero de Amores es un jugador más experimentado. Después con la aparición del zaguero central contratado, el argentino Burdizo, le va a dar un poquito de más experiencia. El retorno de Teófilo Gutiérrez también le va a aportar al equipo. Y me parece que el equipo, en la medida que vaya consiguiendo los resultados, va a ir logrando confianza en ese aspecto. Hoy Pereira pudo haber empatado el partido. Finalizando el juego en el segundo tiempo, una pelota que se estrelló en el horizontal. Afortunadamente alcanza a tocarla Acevedo y la pelota fue al palo. Cali no ganó holgadamente, aunque en el primer tiempo fue más que el deportivo Pereira. Pereira se aproximó más en el segundo tiempo y fue un poquito más que en esa primera parte. Y tuvo la posibilidad, sobre todo con el empuje que le dio Montoya, el volante zurdo que ingresó para la segunda parte, fue un aporte importante para el equipo del profesor Márquez. Variantes hizo el técnico Dudamel. Sacó a Robles, ingresó a avalanta, un volante de marca por otro volante de marca. Cabeza salió para darle paso a Mosquera. Después salió Leighton, ya cansado, agotado. Ingresó Michael Ortega. Velasco le dio paso a Kevin Moreno, un zaguero central. Velasco me ratificó, creo que fue el jugador más importante del Deportivo Cali. Y Vázquez le dio paso al jugador Juan Esteban Franco. Prácticamente el Cali terminó con tres zagueros centrales, con cinco defensas para sacar ese resultado. Que después de tres derrotas consecutivas era importante sacarlo. Gracias a ustedes por estar con nosotros en el Supercombo del Deporte, por compartir nuestros videos y por hacer sus comentarios. Un abrazo para todos.